¡Suscríbete al canal! 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 Para mí hoy día con la cochitura fue producción totalmente Ella era muy Kylie Minogue Mira, debo decir que el día de hoy Mira, cierro los ojos y eres Kylie Paseando por Zapallar Después de haberse comido un chancho Cinco hombres, diez botes No, y pastaba así Ya, ¿vos te comiste un jabalé entero y te digo alguna wea yo? Hoy día venía toda cuica wea a la mesa acá y sacan todos los chones a la vez por la tía Tu mejor producción, ¿a quién se la robaste? Un bonus track weona Ya no hay más nominada Pero acá, pero vamos a esta wea ¿A quién no hubieras nominado? Sabía que él me encantaría haber nominado, pero así como en buena onda Porque tú la has dejado sola Sí, pero que no se note mala onda Yo quiero así como en buena onda A una persona que pasó así el reality Así como pasó el Miss Agustina Jervano Oye, dijeron que tú ibas a pasar sin pena ni gloria el reality Pero tú me defendiste No, amiga, es que en realidad igual Yo considero de que... Me mantengo a la margen Que eres como un rostro lindo El tema del Miss Fausta a mí no me duele Y me encanta que la Trini le haya ido súper bien Y yo creo que las mariconas mediocres que me critican el logro de haber llegado allá Es porque o son viejas o llevan años, 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 años Y a años intentarse mostrar y resaltar en alguna wea Y siendo que yo llevo súper poco He logrado darme a conocer más que las mariconas que llevan años acá en Temuco ¡Ale a Chau! Bueno, quiero felicitar a la Chami Hoy día sería estupenda Ahora sí le pueden decir Chami, sácate la peluca Debo decir que te veo estupenda el día de hoy Pero la weona fue poco inteligente Porque invitó a hacer show a una weona Que hace RuPaul Desde antes que ella Desde antes que Jesucristo muriera Y se la recomió en el escenario ¿Sabéis lo que me recordó ver el show de la Chami con la AXA? Timon y Pumba, huevanas No, ella vino a mi papá en el show porque ella quería protagonismo Era... Rasco, a una transformista Y la transformista se llevó al... El show Yo creo que... Lo que pasó con ella es que tienen un problema de Egos Tremendo No, ya tengo la verdad De Egos y de calzoncillos La conclusión que yo salgo... Porque también hay un nombre Hay un nombre en ese cuento No, pero eso no hay que nombrarlo porque me robaron la... No, pues si estoy diciendo Hay un nombre en ese cuento Lo estoy dando el nombre que es Jordan Pues estoy diciendo... Hay una... No Yo la formé intergay... ¡Caja! Ella le robó el espectáculo Y no fue la principal charla Así como a ella le robaron el show A la... A ella le robaron la zapatilla Pero... Sofía Devuelve la zapatilla a la botota Y a la AXA Y a la AXA Y ella te quedaba Siempre está mirando atrás Y a la AXA